Ya comenzó la neta noticias con Noel Alvarado Rosalita González Valencia alias la jefa esposa del líder del cartel Jalisco Nueva Generación Nemesio Ceguera Cervantes permanecerá tras las rejas luego de que un juez federal ratificara la prisión preventiva en su contra En Culiacán, Sinaloa y en Monterrey Nuevo León fueron suspendidos los festejos del grito de independencia debido a la violencia generada por el crimen organizado Titulares de juzgados tribunales federales del país definirán mañana, mañana viernes 13 de septiembre, si se levantan el paro de labores que se mantiene desde el pasado 21 de agosto La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México puso en marcha el operativo Cometa 2024 para evitar la posible comercialización y uso de pirotecnia durante las fiestas patrias que ponen en riesgo la integridad de los ciudadanos La Secretaría de Salud en la Ciudad de México hizo un llamado a los capitalinos para que en este mes de septiembre celebren las fiestas patrias de manera responsable y sin quema de fuegos pirotécnicos comerciantes y prestadores de servicios y prestadores de servicios esperan una derrama económica de 11 mil 617 millones de pesos este fin de semana largo debido a los festejos patrios El mercado negro de medicamentos observa un crecimiento preocupante al pasar de 7% en el 2023 a 11% en este 2024 lo que se traduce a una pérdida económica estimada en 32 mil 500 millones de pesos así lo dio a conocer el juvenal Becerra Orozco presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias Muy buenas tardes bienvenido a la neta noticias por Acústica Radio de este 12 de septiembre del 2024 y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio nuestro número telefónico el 55 90 35 73 00 también le doy dos números de whatsapp el 55 81 01 28 61 y el 55 61 98 88 21 esto este último yo lo contesto mándeme mensajito como todos los días lo saluda su amigo Noel Alvarado y nos vamos a las noticias la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México puso en marcha el operativo cometa dos mil veinticuatro para evitar la posible comercialización y uso de pirotecnia durante las fiestas patrias que ponen en riesgo la integridad de los ciudadanos con el objetivo de salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas el operativo está en marcha desde inicios del mes de septiembre donde el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevarán a cabo recorridos de vigilancia en las diferentes colonias de las 16 alcaldías de la capital donde es común la venta y uso de pirotecnia el oficial Alejandro Hernández González integrante del grupo fuerza de tarea mencionó que la Ciudad de México las calles de la misma no permiten el espacio necesario para hacer el uso material de pirotecnia por los diferentes resultados que pueda haber en este caso como incendios pero lejos de un incendio dice de una emergencia de esa naturaleza pues salir puede salir afectado el ser humano y es este caso y en este caso los menores de edad que utiliza la pirotecnia bajo bajo ciertas circunstancias donde no está un adulto en supervisión puede ser catastrófico con el objetivo de evitar quemaduras en el cuerpo pérdida de extremidades lesiones auditivas de por vida así como evitar incendios la secretaría de salud de la Ciudad de México hizo un llamado a los capitalinos para que en este mes de septiembre celebren las fiestas patrias de manera responsable y sin quema de fuegos pirotécnicos la información con Andrea Alvarado buenas tardes Noel te saluda a ti ya los escuches de la neta noticias por acústica radio informar que con el objetivo de evitar quemadoras en el cuerpo pérdida de extremidades lesiones auditivas de por vida así como evitar incendios la secretaría de salud de la Ciudad de México CEDESA hizo un llamado a los capitalinos para que en este mes de septiembre celebren las fiestas patrias de manera responsable y sin quema de fuegos pirotécnicos la quema de fuegos pirotécnicos pone en riesgo especialmente la integridad de niñas y niños toda vez que pueden lesionarse al prender estos artefactos asimismo afecta su salud al inhalar partículas y metales altamente tóxicos que se desprenden además representan un riesgo para la salud de las personas con trastorno del espectro autista quienes en algunos casos tienen hipersensibilidad auditiva ante los riesgos la dependencia hizo un llamado a los padres de familia a tomar conciencia sobre las consecuencias que puede tener en los menores de edad el uso y manejo de fuegos artificiales también se pide que hablen con los pequeños para informarles sobre los riesgos que pueden ocasionar un mal manejo de pirotecnia la cedeza detalló que el uso de fuegos pirotécnicos puede causar daños a la salud como enfermedades respiratorias pues la exposición al humo puede agravar a personas con asma y bronquitis también pueden presentarse quemaduras y mutilaciones ceguera irreversible pues se pueden presentar quemaduras oculares en la córnea de los niños incluso ceguera irreversible además de estrés en los animales pues ellos tienen una capacidad auditiva superior a la de los seres humanos y además contaminan nuestro ambiente hasta aquí la información mire también le informo que comerciantes y prestadores de servicios esperan una derrama económica de 11 mil 617 millones de pesos este fin de semana largo debido a los festejos patrios lo que dará un fuerte impulso al sector terciario el presidente de la cámara nacional de comercio servicios y turismo de la ciudad de méxico jose de jesús rodríguez cárdenas informó lo anterior al precisar que esta cifra representaría un aumento del 18.8% con respecto al mismo periodo del 2023 y un incremento del 33.6% en comparación a las ventas registradas en el 2019 rodríguez cárdenas subrayó que gracias a que este año el festejo caerá caerá en lunes se tendrá un impacto favorable en las ventas del comercio servicios y turismo de la ciudad de méxico ya que las familias tendrán mayores posibilidades de llevar a cabo sus celebraciones pertinentes en otros temas le doy a conocer que rosalinda gonzález valencia mejor conocida como la jefa esposa del líder del cártel jalisco nueva generación nemecio serguera cervantes permanecerá tras las rejas luego de que un juez federal ratificara la prisión preventiva en su contra la esposa de nemecio seguera alias el mencho fundador del cártel jalisco nueva generación es acusada por la fiscalía general de la república por lavado de dinero y enfrenta una pena de cinco años su defensa legal solicitó el cese de la prisión preventiva justificada sin embargo un juez de control de justicia penal federal de morelos rechazó la moción al declarar infundados los argumentos de la defensa en diez pasados la defensa presentó escrito en el que solicitó al centro de justicia penal federal del estado de morelos el cese de la medida de prisión preventiva justificada impuesta en diciembre del dos mil veintiuno por lo que se fijó la fecha para el desahogo de la audiencia de revisión de medida cautelar misma que se llevaría a cabo de la misma de manera presencial en las instalaciones del referido centro de justicia la defensa de rosalinda gonzález valencia encabezada por el abogado víctor beltrán gonzález se inconformó por el fallo del juez de control de xochitopec morelos eduardo antonio velasco treviño a quien acusó de violar el debido proceso tráfico de influencias y violación a las garantías individuales de derechos humanos de su cliente de manera textual dijo el abogado en primer lugar la defensa ilegal del juez llevó a cabo la diligencia a distancia a través de circuito cerrado cuando debió hacerlo presencialmente ignoró los dictámenes médicos del padecimiento terminal que sufre la acusada y en el tiempo en prisión para ser beneficiada por la ley de normas mínimas para sentenciados incurrió dice en tráfico de influencias al corregirle en reiteradas ocasiones la diligencia al ministerio público de la fiscalía general de la república a fin de que no no la perdiera ante el cúmulo de irregularidades en que incurrió en violaciones al debido proceso también dice la defensa abusó de poder por actuar de forma prepotente contra la acusada y su defensa en entrevista el abogado víctor beltrán informó que presentó la queja del actuar del dicho juez ante el consejo de la judicatura federal y una denuncia penal ante la fiscalía general de la república alertó que dicha diligencia es una muestra de lo que espera con la reforma judicial que permitirá a la fiscalía general de la república a tener el control de los impartidores de justicia a pesar de los amparos interpuestos por violaciones al debido proceso y derechos legales y humanos que existen en la constitución pero escuchemos parte de lo que dice el abogado víctor beltrán gonzález dentro de la diligencia de manera prepotente gritándole a la defensa este de mala manera total que en esa diligencia no resolvió nada y y por lo hostigante que fue en la misma diligencia le presentamos nosotros la defensa una queja ante el consejo de la judicatura federal y una denuncia penal por abuso de autoridad porque en cada momento le estuvo componiendo la diligencia al ministerio público arturo ruiz toribio se llama el ministerio público y mirete en otros temas le informo que edgar de 25 años de edad y verónica de 43 pareja presuntamente dedicada al robo con violencia y narcomenudeo en la alcaldía miguel hidalgo fue detenida por policías de la subsecretaría de inteligencia e investigación policial de la secretaría de seguridad ciudadana de la ciudad de méxico a la hora de su aprehensión se les aseguraron 300 dosis de aparente droga fueron policías de la subsecretaría de inteligencia de la secretaría de seguridad ciudadana en coordinación con personal de la fiscalía general de justicia ambas de la ciudad de méxico y con el apoyo de la guardia nacional los que cumplimentaron una orden de cateo en un inmueble localizado en la colonia polanco cuarta sección de la alcaldía miguel hidalgo donde detuvieron a dos personas y les aseguraron 300 dosis de aparente cocaína en seguimiento a una carpeta de investigación por el posible asalto a dos personas cometido el pasado 27 de agosto en las calles de porquita y lago mayor se ubicó a los probables responsables a través de un seguimiento virtual cuando ingresaron al inmueble ubicado en la segunda cerrada del lago amer luego de localizar el predio el cual posiblemente también era utilizado como punto de venta de droga el personal de la secretaría de seguridad ciudadana y agentes de la fiscalía capitalina llevaron a cabo una investigación que permitieron reunir datos de pruebas suficientes para que un juez de control liberara la orden de de cateo y aprehensión en ese lugar se logró la captura de estas dos personas relacionadas con robos con violencia y narcomenudeo en la alcaldía miguel hidalgo y mire de última hora le informo que en el municipio de catepeque estado de méxico se registró una balacera ahí a las afueras de un una tienda copel varios sujetos presuntamente querían ingresar de manera violenta para asaltar el lugar sin embargo había policías se registró una balacera y el saldo hasta el momento es de una persona muerta y tres tres personas detenidas vamos a estar atentos para darle seguimiento a esta información de última hora que se registra allá en el municipio de catepec en el estado de méxico continúan las manifestaciones contra la secretaría de movilidad en el estado de méxico la información con alejandro césar vázquez qué tal auditorio de la neta noticias maestro noel alvarado te saluda a ti a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país y si pues este jueves 12 de septiembre siguen denunciando irregularidades de los operativos de transporte que realiza la secretaría de movilidad y para exigir la destitución del titular de dicha dependencia en el estado de méxico daniel andrés si baja gonzález ahora son taxistas pertenecientes a una organización o presa autónoma que está en valle de toluca y bloquearon de manera parcial la avenida pasea de toyocan en la ciudad de toluca los inconformes se concentraron a la altura de san mateo atenco con sus unidades donde escribieron leyendas de protesta como gobernadora regularízate no existe si baja te miente no más operativos fuera si baja viva méxico y no más baches si baja miente y así parte de las denuncias que a principios de esta semana fueron en jilotepec se prevén otras por catepec y también por ciudad mezahualcóyol en donde refieren algunos de los entrevistados por la neta noticias que están haciendo operativos estos operativos resulta que llegan hasta 57 mil pesos para rescatar las unidades que son detectadas a juicio de ellos como irregulares y aquí el fin es un contubernio de los operativos de movilidad también con los dueños de las grúas y así es una sector muy afectado ya que aparte de estar conviviendo con la delincuencia organizada que muchas de las veces los extorsiona también es con la delincuencia oficial que a decir de buenas fuentes infiltró marcelo obrar causabón el próximo secretario de economía a un grupo que está extorsionando cotidianamente y pues es una información todavía en investigación que daremos a conocer en los próximos días y también le doy a conocer que luego de tres días consecutivos de violencia en culiacán sinaloa el presidente andrés manuel lópez obrador pidió serenidad a la población y afirmó que su gobierno está tendiendo la situación con la presencia de las fuerzas federales tras reconocer este jueves en su mañanera que hay temor entre la población por los hechos de violencia que se han registrado en los últimos días en el estado del noreste el presidente justificó que la violencia se debe al enfrentamiento de dos bandas criminales en tanto el gobernador de sinaloa rubén rocha informó que se cancelaron las clases en los centros educativos de culiacán así como en tres municipios más del estado de sinaloa ante la ola de violencia desatada entre dos grupos criminales además se cancelaron las festividades del grito de independencia de este próximo 15 y 16 de septiembre debido a la violencia allá en el estado y en monterrey nuevo león los festejos por el día de la independencia del próximo 15 de septiembre también se suspendieron en los municipios de galeana para garantizar la seguridad de sus habitantes y en cadereita para optimizar el recurso económico del ayuntamiento confirmaron autoridades locales esta medida se ha tomado con el objetivo de prevenir cualquier riesgo o incidente que pudiera afectar la integridad física o el bienestar de la población entendemos dicen la importancia de esta fecha para la nación mexicana pero la seguridad y protección de todos es nuestra prioridad informó en un comunicado el ayuntamiento de galeana la madrugada de este jueves se registró en galeana un enfrentamiento entre hombres armados y elementos de la fuerza civil tras lo cual detuvieron a tres personas con armas de fuego informó el grupo de coordinación de seguridad de león mire también le informó que el mercado negro de medicamentos observa un crecimiento preocupante al pasar del 7% en el 2023 al 11% en el 2024 lo que se traduce a una pérdida económica estimada en 32 mil 500 millones de pesos así lo dio a conocer Juvenal Becerra Orozco presidente de la unión nacional de empresarios de farmacias el líder empresarial explicó que actualmente la falsificación clonación o venta de productos caducos se limitaba a productos farmacéuticos de alto costo o innovadores para el tratamiento de enfermedades crónico degenerativas sin embargo dice ahora este mercado mercado negro también se ha trasladado a medicamentos de bajo costo pero de alta demanda como son los antigripales analgésicos y algunos antibióticos sin embargo dice ahora estamos viendo que la comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios la cofepris recientemente emitió alerta para productos de bajo costo pero de alta demanda como son los antigripales o analgésicos lo cual es un fenómeno que no que no se había registrado comentó el empresario farmacéutico en México aún falta mucho por hacer para lograr la soberanía alimentaria reconoció Víctor Manuel Villalobos Arámbula secretario de agricultura y desarrollo rural al señalar que tampoco se puede hablar de un tiempo para lograr que se produzcan todos los alimentos que la población necesita las poblaciones van creciendo dice la demanda por el agua es mayor la agricultura hoy día utiliza el 70% del agua en México y en el mundo entonces tenemos que hacer un uso más racional de ella indicó en entrevista el funcionario federal resaltó que no puede hablar de tiempos o fechas para concretar la soberanía alimentaria por lo tanto dice se ha trabajado la agricultura es una actividad de riesgo y nuestra agricultura el 70% depende del clima depende de la lluvia entonces hay mucha incertidumbre respecto a la precipitación pluvial la Procuraduría Federal del Consumidor la Profeco informó que los días 14, 15 y 16 de septiembre se implementará un operativo de vigilancia a nivel nacional para vigilar las buenas prácticas comerciales y evitar abusos como incluir propina en la cuenta o cobro de comisión por pago de tarjeta la Procuraduría recordó a los consumidores que en restaurantes, bares y otros establecimientos la propina es voluntaria por lo que no, no se las pueden ni exigir ni incluir en la cuenta si es un consentimiento informó que de enero al del 2023 a la fecha la Profeco ha recibido 2,371 denuncias por cobro de propina de las cuales 1,412 corresponden al 2023 y 959 a lo que va de este 2024 en los próximos meses las nuevas autoridades federales deberán hacer importantes inversiones para la producción de diésel ultra bajo azufre, el DUBA, que demanda el transporte público con el fin de cumplir los lineamientos internacionales en materia ambiental, estimaron participantes al conversatorio factibilidad de uso de energías limpias en el transporte organizado por la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad También le doy a conocer que la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA tiene emplazada huelga a partir del primer minuto del 1 de octubre lo cual parece más viable ante desacuerdos con la empresa José Alonso, vocero de ASPA, dijo que la huelga está emplazada desde el pasado 15 de julio como parte de la reforma laboral que señala que los trabajadores deben anunciar sobre un paro 60 días antes esto, agregó, es parte de los derechos de los trabajadores en el marco de las negociaciones del contrato colectivo de trabajo El Consejo General del Instituto Nacional Electoral invalidó las reformas a los estatutos del Partido Revolucionario Institucional que permitieron la reelección a Alejandro Moreno Cárdenas en la dirigencia nacional del tricolor sin embargo, dejó en manos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidir su permanencia al frente del partido Y escuchemos el comentario de Enrique Avilés En breve, con Enrique Avilés En breve te comparto que el turismo espacial ha evolucionado y ahora las caminatas espaciales privadas están a punto de convertirse en una nueva aventura para millonarios Este jueves, Jared Ixman, magnate tecnológico y colaborador de Elon Musk se convertirá en el primer civil en realizar una caminata espacial privada organizada por SpaceX El viaje ya ha captado la atención mundial, pues supera en altura incluso a las misiones del Apolo SpaceX es la primera compañía privada en intentar una caminata espacial una tarea que hasta ahora solamente había sido reservada para astronautas de 12 naciones Así que, gran oportunidad, sobre todo para los multimillonarios La recomendación es, no bajes la guardia, cuídate y sígueme en redes sociales En un encuentro con jóvenes estudiantes de diferentes universidades públicas y privadas Piña, también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal fue cuestionada respecto a los planes a seguir en caso de que, tal como ocurrió, se apruebe la reforma Titulares de juzgados y tribunales federales del país definirán mañana viernes 13 de septiembre si levantan el paro de labores que mantienen desde el pasado 21 de agosto Así lo dio a conocer la directora nacional de la Asociación de Jueces de Distrito y Magistrado del Circuito Juana Fernández Velázquez La vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Patricia Guayo Bernal anunció que los manifestantes levantaron el plantón ubicado en la entrada de la Cámara de Diputados instalado en protesta en contra de la discusión del Poder Judicial de la Federación La mesa directiva del Senado de la República convocó a una sesión plenaria para mañana viernes 13 de agosto a fin de computar el número de congresos locales que ya aprobaron la reforma judicial y con ello declarar la validez de la reforma constitucional El citatorio a la sesión emitido por el presidente de la mesa directiva del Senado de la República Gerardo Fernández Noroña cita a los y las senadoras a las 14 horas en el salón de sesiones de la sede principal del Senado de la República Y nos vamos con los deportes con Lucio García Estrada Hola Noel, siempre es un gusto saludarte al igual que a todos nuestros amigos radioescuchas de La Meta Noticias Vamos con la información deportiva Y es que la presidenta electa Claudia Sheinbaum nombró al esclavadista Rommel Pacheco como nuevo director general de CONADE en sustitución de Ana Gabriela Guevara En información del fútbol les cuento que el defensa mexicano César Montes se convirtió en el nuevo fichaje del equipo ruso Lokomotiv de la Liga Premier Rusa donde también milita el mexicano Luis Chávez con el Dínamo de Kiev El Lokomotiv de Moscú es uno de los equipos más tradicionales de la tierra de los Ares ya que fue fundado en el año de 1922 Y esta noche arranca la semana 2 de la NFL con un gran juego entre los Delfines de Miami y los Bills de Buffalo Ambos equipos son amplios contendientes para ganar el título de su división el este de la conferencia americana y también son favoritos para llegar al Super Bowl por la conferencia americana por lo que será un encuentro sumamente espectacular Hasta aquí las noticias Noel, amigos, muy buenas tardes y hasta mañana El compañero y amigo Lucio García Estrada Amigas y amigos, hasta aquí la neta noticias Recuerde que mañana viernes tenemos una cita a las 17 horas por el 11.50 de AM